¿Es sinónimo al funcionario público o a la vida pública? Existen distintos límites que protegen la vida privada. Según el Consejo de Ética de los Medios, lo privado es aquello que la persona mantiene alejado de los ojos y de los ajenas. Por lo tanto, lo público es distinto de lo privado. Se puede informar de la vida privada cuando hay consentimiento de la persona y cuando es relevante la información. Sin embargo, existen cinco excepciones que facultan a los medios para publicar la vida privada. Uno, cuando estamos en presencia de delitos. Dos, cuando se pueden modificar los juicios de la persona. Tres, cuando el involucrado forma parte de la formación de jóvenes. Cuatro, cuando la persona lo autoriza tácita o expresamente. Y cinco, cuando tiene valor informativo. Ejemplificaremos con el caso de Guillermo Cerón. La agencia 1 fotografó el celular del diputado mientras éste mantenía conversaciones privadas. El medio digital El Dinamo difundió dichas imágenes y el hecho se transformó en una noticia a nivel nacional. Entonces surgió el debate sobre si el congreso donde fotografiaron al diputado era un lugar público. Y efectivamente lo es. Sin embargo, lo que el diputado o cualquier persona esté escribiendo en su celular pertenece a la intimidad. Por lo tanto, no debe ser publicado. Bueno, todavía no me encuentro muy bien. Porque evidentemente que es una cosa bastante desagradable, bastante repudiable, punto de vista de uno, de esta invasión a la privacidad. Y si bien es cierto, en el fondo a mí lo que más me preocupaba era el tema familiar. Y que felizmente ya toda la familia me ha dado un gran apoyo. No deja de tener su arista difícil en relación a todo el círculo que me rodea. Y obviamente que entonces lo que le afecta a uno es que aquí hay un medio de comunicación que en forma tan vulgar, tan grotesca, debele ante todo el país algo que yo había mantenido en secreto y que vivía bien. Porque el daño está hecho. Yo creo que ellos van a tener que rendir cuenta ante los tribunales. Entonces, ¿está protegida la comunicación privada en un lugar de acceso público? Existe libertad de informar y emitir opinión sin censura previa, según el artículo 19, número 12 de la Constitución. Es por eso que en esta situación solo se puede barajar por medio de un juez de la República. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.